Este miércoles 13 de diciembre se llevó a cabo la sesión ordinaria de la 65ª legislatura del Congreso local. En este contexto, Rocío Melchor, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para garantizar que haya paridad de género en el proceso electoral para renovar la gubernatura de Oaxaca. Agregó que es importante que se le dé relevancia a este tipo de iniciativas, ya que dijo, el Estado ha sido gobernado por hombres durante 200 años, siendo el tiempo de que las mujeres puedan tener las mismas posibilidades de ser elegidas. Presentamos una iniciativa para que se reforme el artículo 24 y 25 constitucional, para que se pueda dar la paridad en todo, no nada más en el tema de la gubernatura, pero principalmente en la gubernatura. Si bien vamos a tener muchas posibilidades de contar con una gobernadora por dos años, como se acaba de aprobar, que también podamos tener el siguiente periodo de seis años también una mujer gobernadora. Recordar que hemos tenido 94 gobernadores, 200 años que han estado gobernando los hombres, entonces solo pedimos ni el mínimo, pero ya presentamos la iniciativa de manera formal el día de hoy para estas reformas. Aún hay tiempo para que se analicen, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y esperemos que se le dé la relevancia que merece esta iniciativa. Por su parte, el diputado local Víctor Raúl Hernández, integrante de la bancada, mencionó que presentó un exhorto a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que, de manera conjunta con los micro, pequeños y medianos empresarios del Estado, puedan concluir con la convocatoria emitida del Programa de Útiles y Uniformes para el Bienestar de Oaxaca, a fin de que definan quién o quiénes serán los proveedores e inicien con la entrega a los beneficiarios. Puntualizó que es necesario se dé una pronta solución antes de concluir este año, ya que esto, señaló, pone en incertidumbre al sector escolar, por lo que reiteró el exhorto al Congreso Local y a la Secretaría de Bienestar para atender este punto de acuerdo. Subimos un exhorto, un punto de acuerdo para que la Secretaría de Bienestar atienda el tema de la asignación de los contratos para la elaboración de 970 mil uniformes para niñas y niños del Estado de Oaxaca, que a la fecha, a unos días de fenecer este año, no se ha dado. El 16 de noviembre, la Sedena declinó el contrato que se le había asignado para la confección de estos uniformes, pero lo preocupante aquí es que los micros y medianos empresarios de Oaxaca, quienes tradicionalmente venían elaborando estos uniformes, hoy están con la incertidumbre de que no saben si se les va a asignar ese contrato o no. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Leonel Cerqueda, MBM Noticias.